Hola, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Karen y les traigo el video de la decoración de mi arbolito como se pueden dar cuenta, estoy super emocionada, ya lo quería grabar aquí en la parte de atrás tengo todo como se pueden dar cuenta y pues si, el arbolito lo compré en Walmart, está super bonito, me costó solamente 100 dólares les pongo mi dedito aquí para que vean que realístico se ve este año tenía ganas de poner un arbolito verde y pues lo hice, me lo compré ya que me di mi gustito, ya que trabajo, pues si se puede, verdad así que vamos a comenzar por esta decoración que estoy super, super emocionada voy a comenzar poniendo estas cherries rojas, es el único tono rojo que le voy a dar, si toque rojo las compré en la tienda de Walmart y viene económicas $1.98 pero están super bonitas así que vamos a empezar a rellenarla con esto de mi por las tigueras ¡Gracias! 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 Miren y les muestro. Ni siquiera puse todas las esferas. Esta vez quería, les digo, un look más natural sin tanta cosa y de verdad que me encantó. El moño no me tiene convencida pero por ahorita se lo voy a dejar ya que encuentre algo más bonito se lo pondré. Pero está divino mío. y el arbolito espero les haya gustado este vídeo ya mañana les traigo el de la chimenea Sal, la cocina y todo. Así que nos vemos en Trovedito. Bye.